Esta imagen de un mundo que medra se basa en lo que se llama perspectiva de libertad. Hay un sencillo principio que subyace en este enfoque, la no agresión. Nadie te agrede ni a ti ni a tu propiedad, y tú no agredes a nadie excepto por razones de legítima defensa personal. Esta es la única norma que he encontrado con la que todo el mundo está de acuerdo, al menos por lo que a ellos respecta. Creo que la no agresión es el verdadero norte en la brújula de la moral humana y nuestra guía de navegación interior. Este pensamiento puede guiarnos y proteger a cada individuo mientras establecemos sistemas voluntarios y autosuficientes. Es un estilo de vida que defiendo completamente y sin reservas.